La violencia destrozó este fin de semana a dos familias en Cuernavaca, México. En el primer incidente, una madre y su hija de 10 años que iban en un carro, fueron asesinados por unos sicarios, los que también mataron un hombre que se encontraba afuera del vehículo. El segundo incidente tuvo lugar en un panteón donde un comando armado abrió fuego contra una familia, asesinando a dos personas y dejando a dos niños gravemente heridos. Por el momento, no hay arrestos. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.